Tendríamos que reaccionar A ver, para Porque yo en los ¿Ustedes conocen los videos de Tu mamá tiene pito? Capitán América, meme ¿Quieren que repasemos los chistes de Capitán América? Hay muchos que son muy negros, bolos Hay muchos que son muy oscuros, muy oscuros ¿Sabes cómo se llaman los hijos de Dora? No lo sé Doritos ¿Por qué el doctor hizo esperar al enfermo? No lo sé Porque era paciente ¿Tú sabes a qué hora duermen los gamers? No lo sé ¿Todo bueno? Ese estuvo ¿Tú sabes qué hace Tony en el gimnasio? No lo sé Tonificándose ¿Tú sabes a quién le hablan cuando un pez tiene un accidente? No lo sé A la ambulancha ¿La qué? La ambulancha Dios ¿Sabes cuál es la diferencia entre la mierda y mi ex? ¿Cuál será, boludo? ¿Cuál será? Yo tampoco la sé ¿Tú sabes por qué el 59 está de pie? No lo sé ¿Por qué luego 60? Mi novia era toda una militar ¿La tuya qué es? ¿Tu secretaria? Sí Por lo menos la mía está viva Oye Cap ¿De casualidad no has visto a Groot? No 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 Oye Cap ¿De casualidad no has visto a Groot? ¿A quién? Te dijo otra cosa Stark Que tu novia murió Y después la andabas tirando el calzón a tu sobrina No Es verdad ¿Eres nuevo? Highlydra ¿Eres nuevo? Highlydra Mierda Aquí no es ¿Qué hijo? Ay Se me confundí en peligro ¿Qué hace Bad Bunny después de barrer? ¿Qué hace? Trapea ¿Por qué Groot se incendió? No lo sé Se hizo una Se hizo una paja No le quería decirme Lo pensé igual Oye Cap Vi 13 13 Más me crece algo así Mientras más me la chupas Más me crece Más me crece Esa es buena ¿Cómo quisiera que mi ex fuera cartulina? ¿Para qué? Para poder olvidarla ¿Por qué Chris Evans tiene vergüenza? No lo sé Por penudo ¿Qué? ¿Cómo se llama el hermano limpio de Bruce Willis? No lo sé El hermano limpio de Bruce Willis Kevin Willis Kevin Willis Kevin Willis Kevin Willis ¿Cuánto quieres por el Kia? ¿Cuál Kia? El Kia sí No, Julián No, macho No, mara, mara, mara ¿Quieres por el Kia? ¿Cuál Kia? El Kia sí Esa fue el mejor de todo, chavo ¿Qué hace? ¿Cómo manes Maluma con su pijama de uvas? No lo sé Malhumorado Malhumorado ¿Se dio risa en serio? Cuidado Benicio Maluma morado Malhumorado Ah, es bueno Te iba a contar un chiste del salario mínimo ¿Y qué pasó? No me alcanzó A Fefe le contó el chiste de sí Hay que recortar este pedacito El Rubio siempre juega a Xbox ¿Y el Auron? Play Play ¿Cuál es el elfo que más brilla? ¿Legolas? El Foquito ¿Ustedes saben cuál es el juego favorito de Stephen King? No, 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 no Me encanta A ver, así de rueda No, es Stephen Hawking Imbécil del culo Ah, güey Ah, güey Ah, Stephen King del League ¿Me esperas? Keyman Confundiendo a Stephen King Con Stephen Hawking Perdón, perdón Pero después me di cuenta Perdón O sea, uno es la mitad del otro Porque uno es Stephen King Y el otro es Stephen Hawking Malísimo Deberías invitar a tu crush A un elevador ¿Para qué? Para que seas el amor De su vida Muy bueno, muy bueno Ese estuvo rebuscado Ese estuvo rebuscado Pero fue Fas tuto, fas tuto ¿Qué pasa si al Brian le da coronavirus? No lo sé COVID Brian No lo entendí, boludo Ah, por COVID Brian Qué idiota ¿Quién es? Tarde, loco Tarde de entenderlo ¿Sabes? Está Fefe en para la lista Está Fefe en para la lista A lo suelo Escúchame ¿Estás viendo el directo? Recién me siento en la computadora Escuchamos un chiste Que es para vos, bro Escuchete Esto no, pero escuché Escuchete ¿Cuánto quieres por el Kia? ¿Cuál Kia? El Kia sí Te iba a contar un chiste Del salario No, sí Ay, no Ay, no Te iba a contar un chiste Del salario mínimo ¿Y qué pasó? No me alcanzó Ese fue Ey, fue Kieman Que dijo que era para Fefe Kieman dijo Eh, para Fefe Para Fefe Así es Kieman Así es Kieman, boludo Cría hijos Que te comerán los ojos ¡Suscríbete al canal!